Tienes ganas de agarrar esta mi nap tambien, como ves? Uhhh, tambien wey, para que como estas abajo en corres mas que yo tambien te sirve A ver, a ver, por si no sabias, estamos cerca de las dos horas de pura grabacion en vivo Que opinas sobre eso? Ay wey, pues, muy cansado wey A ver, ya, creo que les vamos a contar lo que paso wey, porque Que nos ha pasado varias cosas a mi y al Chema, ahora tratando de hacer esta grabacion de Tratando de hacer esta grabacion de zombies Y pues, a ver, antes que todo, desveladas Jugando en la noche, porque no nos salia el easter egg, porque nos mataban, porque Ibamos a completar el easter egg, nos mataban, un chingo de cosas que nos pasaron, verdad Chema? Y, la ultima que nos paso es que, pues, este, este, que es este, este gameplay wey? Ah, no, no, no es el, el gameplay original que les ibamos a grabar Osea, es totalmente en vivo Lo que hicimos fue, volvimos a grabar otra vez en vivo todo Lo que paso es que, el, el audio y el video del, del ultimo video que habiamos grabado en vivo No, no quedo como esperabamos, como queriamos El video quedo un poco cortado, el audio quedo Osea, el audio de Chema se escuchaba por la bocina izquierda, yo me escuchaba por la bocina derecha Y el, el audio se escuchaba cortado Ajá, se escuchaba cortado Y, osea que hubo problemas de, de calidad, problemas de, 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 ahora si que de varias cosas Y, pues, el Chema y yo decidimos que era mejor que, que volvíamos a hacer toda la serie, la serie de zombies otra vez Y, pues, la volvimos a grabar Y esto fue grabado el dia que se subio el, el trailer de zombies Asi es que, esta canijo, verdad Chema? Si, si, es muy mucho trabajo Tu que, tu que piensas, wey, ya de, ayer nos desvelamos tambien, wey, tratando de hacer esto Osea, lo posto, osea por los suscriptores para darle la mejor calidad, no? Si, la, lo mejor, porque la verdad no, estábamos pensando subir el video asi cortado y con el audio de uno de otro lado Pero la verdad no, no le encuentro el chiste subir un video con esa calidad El, el, lo, lo, lo que se supone que tener, si quieres ya matalo, wey, lo que seguimos hablando Mata a los dos perros esos ¿Compraste ese speedcola tambien, wey? Si Y, pues, como les dije Esto fue grabado ya, ya despues, el otro video, el otro, el otro gameplay Que habiamos grabado ya se quedo arrombado junto con toda la grabacion de, del, del audio Y, pues, a ver tu que piensas, Chema, de estas dos horas que ya tenemos aqui Y ya no son nomas 2 horas de ahorita, son 2, dos horas de hayo tiempo y ya Si, dos horas por dia No mas porque lo que, lo que, lo que, la, 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 nos ponemos de payasos que ni, no estamos intentando que nos salga algo mal, wey Sí, como a las dos perronas que nos mataban Sí, güey, está cabrón Luego juegos perfectos A la primera me daban la VR Eleven, a la segunda me daban La Raycon Nos daban todo al principio y la cajábamos Así que está muy Todo está Está muy Muy chido esta serie La verdad a mí me disfruto hacerla Me encanta jugar zombies Los zombies se me hace que son muy Lo único que Lo más entretenido que tiene Black Ops Ya para Ahora sí que para ofrecer Ya el El nuevo mapa que va a salir Así que es la única La única razón por la que Si compro los mapas Es la única razón por la que los voy a comprar Que nunca los compro Porque el El sur A mí esta vez No, no, nada más esta vez Ya van como tres veces que el sur me pasa los mapas A sur 13 Ya van como tres veces que me pasa los mapas Es buen camarada Siempre me los pasa Así es que para que todos los suscriptores Que ya me han pedido que los Que le pasen los mapas La neta no puedo Si yo los comprara Y yo Y yo de mi cuenta Yo ahora sí que Podría darle la password a todos Para que los bajara Pero no es así Pero no es así Ahora sí que a mí me los pasan también Y pues buen camarada El sur Y pues Ahí a ver si el rato Le subimos un video ¿No? Con todos los Con toda la banda Simón La neta cuando se junta toda la banda Se pone muy divertido Porque nos Nos ponemos a hablar de pendejada y media Y Tenemos que jugar al jugadorazo Del vampiro Güey Pinche vampiro Es una bestia Para jugar ese Güey Que no le digas que si no Y no le digan Porque se cree Ah No pero sí Ah Está muy chido Y a ver pues ¿Tú qué piensas güey? De esta serie de zombies Ya ni me dijiste nada Pues espero Y que les esté gustando Porque también Queremos y que Como nosotros Estamos tomándonos el tiempo De hacer esta serie Tan larga Ustedes nosotros Tomen el tiempo De verlos Y no darle likes Y Los comentarios De comentarlos Porque es lo que nos motiva A seguir haciendo esto Aunque también por ahí Dicen que Que por qué pedimos likes Y quién sabe qué Que se ganan Y todo ese rollo Pues la verdad ¿Por qué no pedir un like? O sea No porque les pidamos un like Y decir que se lo van a dar O sea No nos estamos obligando A hacer eso Exactamente Así que pues La última La última palabra La tienen ustedes No porque les digamos Denle like Este Ustedes lo van a hacer Si ustedes no quieren No lo van a hacer Así que no creo Que influya mucho Que les pidamos likes Porque hay veces Que en los videos Que hemos subido Que la verdad No pedimos Ni siquiera un like Y tienen mucho más likes De los videos En los que les pedimos likes Así que solamente Tomen eso en cuenta Que Que no es de pedir Una cosa por otra Sino pues también También se valen O que ustedes Nos responden De la misma manera No sé Si estaba viendo Debíamos de ponerles Como por ejemplo Denle like al video Si creen que el chem Es puto Y te apuesto Que va a tener Como 100 likes El video Ya sé De verdad Eso te verás Temas ¿Cómo ves? ¿Le empiezo a dar o qué? Ah Simón Empieza a darle a dar Empieza a darle a dar Empieza a darle a dar Oye no no Miren Lo que va a hacer El chem ahorita Con la D-Machine Le va a empezar A disparar A George Romero Ah Ahora es que va a empezar A herirlo Hacerle daño Para que Cuando salga Con otra cosa No nos tarde tanto Eso es todo el chem Sigue así Ah Aquí ya tengo Todos los crawlers Yo me estoy encargando De los crawlers Tengo Seis crawlers Cinco ¿Ya estuvo? Mierda Ya no piquieron Vamos a la caja Güey Pero a ver Es que le hacían En algo también Que no era relacionado Con esto Oh si Glover ¿Tú qué opinas? Si la serie Resulta ser un éxito ¿Qué opinas? Si Que hacemos Como quien dice Más cosas de zombies Más seguido Ah pues Para Ajá Sigo explicando Sí ¿Te parece eso? Yo lo que tengo pensado El próximo video Que tengo pensado Hacer si esto resulta un éxito Es Todas las armas Pacapunchadas No sé ¿Te parece que eso Mejoraba? Ajá Tal vez Pues sí Te enseñarles exactamente Que es lo O sea Pacapunchar Todas las armas Y pues enseñarles Enseñarles Pacapunchadas Y sin pacapunchar Ah También ¿Qué más le podemos enseñar? También Hay diferentes mapas Por ejemplo Les podemos enseñar Les podemos subir videos De De nosotros Jugando con suscriptores También el nuevo mapa Ya va a salir Aunque no No creo que lo compren Next Yo creo que voy a esperar Que salga en el PS3 Pero sí O sea Si quieren más zombies Nosotros nos daremos cuenta Como respondieron En el video Porque si no se nos han dado cuenta Los videos de Lover Los de Zombies Son los que tienen Los visitos en el canal O me equivoco Lover ¿Qué pedo güey? ¿Qué he visto? Sí Que los canales Los dos videos Son los más vistos del canal Sí 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 La otra vez Que estábamos viendo eso Que me di cuenta Que sí Mis videos Son los más vistos del canal Y Pues si son los más vistos del canal Es porque a la gente Le gusta un chingo Los zombies Los zombies Y esperemos Que estos videos De esta serie Que están viendo Sea mucho más vista Que eso Hijo de perra Casi me salió el sniper Y pues A ver Chema ¿Por qué te quedas callado güey? Pues Pues Ya estoy en suspenso Con la caja Vamos a la toda la feria Dale güey Tú dale No te fijes en el dinero No hay que ser codos No hay que ser codos De todas maneras ya llevamos round 18 Sin intentar eh Round 18 sin intentar Como les dijo Chema Al principio del video Queremos buscar un Un grupo de De zombies Un grupo de zombies Para Ahora si que para O sea no necesariamente Tienen que jugar nada más Junto conmigo y con el Chema O sea puedo jugar yo Con otros tres O yo y el Chema Otros dos El Chema y otros tres O sea El chiste es tratar de buscar Unos buenos jugadores ¿Dónde se fue la de esta güey? Esta no sale Oh Ah Staminop Pero abajo no Ajá Staminop Ah Estamos buscando buenos jugadores Y no porque digo buenos jugadores Quiere decir que si no No saben jugar No vamos a jugar con ustedes O sea lo que me refiero Es que Les vamos a dar Ahora si que vamos a jugar con todos Esto es un juego de diversión Pero también Chema y yo Además de divertirnos Queremos hacer un 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 equipo para Un equipo para Bueno Para llegar a la ronda ¿Cuál es el Ahorita en cuál están güey? Ah buena pistola güey 63 La 63 verdad Creo que ya están en La La ronda más alta es 63 La verdad que no No caería nada bien que Que mexicanos Llegaran a la ronda 66 Y Además de la ronda 66 También que A ver si está saliendo un zombie Creo que se lo he hecho a gritarlo Ah Pues Imagínense que sean también De gameplay mexicano Pues estaría muy Estaría chingón Sí, sí Ah Esperemos si Y lograr eso No lo ver Es una meta que Es una meta también Para ajá de zombies Que tenemos Que queremos cumplir Tienes chance de dos veces más Sí No sale Ya nada más Ahorita Ahorita de este De este Ya nada nos falta Como nos queda Como matar al George Romero Como pueden ver Al Chima Ni una Raygon Le pueden dar Ni siquiera Ni de perro Mira Uno más Y pues sí Ya es una invitación Es una invitación abierta A todos Así es que Les vamos a agregar En todos los videos De nuestros Van a ser los links Abajo De nuestros canales Personales Mándenos un mensajito Con su Pues ¿Qué les podría decir? Les podría decir Que me manden un mensaje Con su ID ¿Verdad? Pero Se me hace más fácil Que me agreguen a mí Que estar agregando Todo Se me hace mucho más fácil Que una Que una Por persona Me agreguen a mí A yo agregar A 50 personas De 50 mensajes ¿Qué te tocó güey? Nada El China Lake Dale pito Vamos a darle A ver si Vete a tu A tu lado Yo me voy a el mío A mi camping site Si me voy Y pues sí Como está les ando diciendo Estaría muy bien Así es que Si quieren jugar conmigo Zombies O nada más zombies Cualquier otra cosa Dejenme Dejenme O agreguenme En Agreguenme En el En el PS3 Ya saben Mi nombre es el Chees City Sniper Así como está aquí No lo ves Así como está aquí Ah no Simón es igualmente Como Ay güey Estoy jugando En la cuenta De Chees City Sniper Estoy jugando En la cuenta De Chees City Sniper Times 2 güey Así es que Punta una bolita güey Todavía no lo voy a agarrar ¿Qué tienes? A Tomo XP ¿Tienes una bolita? Tú darlo cuando para Te digo lo mismo Que me dijiste ahorita Órale Híjole pues Ya disculpen ahorita Que nos estamos muy callados Y el Chema Pero La verdad que ya 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 tenemos dos horas Hablando sin parar Y En vivo Si está un poco Un poco caneja la Aquí el El Doble 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 Ah no No lo dieron Doble Los Hoy güey Te digo algo Me salvaste la vida Güey Con la pinche bomba Me salvaste la pinche vida Con la bomba Güey Ni me la esperaba Güey Ya estoy a empezar A gritar Como vieja Ah Me atoraron Ay güey Es que el George Romero Se vino conmigo Por eso Güey Oye y fíjate que no iba a agarrar la bomba Lo veré Le iba a aguantar otro ratillo más Qué bueno que la agarraste Güey Me salvó de un pedo Cuál de pito Güey Estoy Shit Mierda Momento de silencio Momento muy grande de silencio No Es que si ya Dos horas de andar Grabando en vivo Y hasta la garganta La garganta me duele Güey Y pues ya Se me hace ya mucho tiempo Por eso me gusta Chema Tanto si ya no Qué pedo pues Cómo me vas a abandonar otra vez Chema No mames ¿Cómo se llama? Me atoré bien mojete Güey Había salido y me volé a atorar No hay pedo por mí Güey Tengo feo No me dejes No te pecas la posición por mí Corre 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 Rápido 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 Ahí está güey Pues tú que les quedes jugando Güey No no es que la verdad Es que No no puedo creer la verdad que esa posible Vamos a ver que déjame dejarme acá No te dejamos un crawler no me quiero agradarme Yo tengo un crawler ya listo Yo tengo un crawler ya listo creo que ya eran todos Ya eran todos No mames si tiraron los últimos Hijo de la verga No es que tío es que me atoré bien mojete Es que también También no puede ser posible Que si la pistolita no me matara ¿Vas a agarrar la caja? ¿Por qué no? Yo voy a agarrar primero los perks La verdad la caja no me interesa No yo sí voy a agarrar la caja Si quiero decir agarrar el sniper Yo también le meto la putiza al George Pero bueno, o sea, usted también va a decir ¿Cómo es posible que maten al Shema con Juggernaut Con todos los Con todos los Perks, las armas Si no la mataron, cuando nomás traía la armita Pues suele pasar Con la armita bien que jugaste, güey Ya sé, verdad Bueno, yo personalmente me confío Cuando tengo todo ya Pero de hecho cuando tengo la Wanderwafu también me confío Que de hecho ni duraste mucho con la Wanderwafu No, la sacrificaste por mi La sacrificé por ti, güey, porque no No te podía revivir con la Wanderwafu Fue mi mano, güey, eso, me agaste las balas y Ahora sí que A rociatar el Shema Estos son los amigos Estos son los amantes ¿Qué, no? Nada, güey Sí, güey, no me va a completar la Speed Cola, güey Vamos a ver dos más La cambié Ah, perro Que, güey La cambié, güey, porque La otra nomás me estorba, ¿no? Siento que me ayuda de nada ¿Vas a cerrar puertas o qué vas a hacer? Sí, me voy a cerrar puertas para una vez más Tú agarraste Jugger y qué más, güey Y Stamin Up A huevo No, pues sí, güey, ya Lo bueno que tenías dinero, güey Si no hubiera salido pito ¿Qué? Hijo de tu perra Salió el Juggerna y la Regan y no me dieron ninguna Ah, George Va a arreglar puertas, güey Ahí está, güey, a huevo A huevo A huevo A huevo, cabrón La última, deja, yo le doy otra vez, güey A ver qué me da ¿A primero le damos? No, güey, vámonos a la islita A la islita Vámonos, vámonos ¿Por qué quieres armas? Oh, pues aquí, güey No, 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 aquí, güey Aquí tienes razón, mira Te puedes seguir la cara No, pues ya me fui, güey, aquí No, vente, vente, vente Acá está mejor Ah, regresate, güey Está mejor acá, está más grande el espacio Espérame, espérame A ver, Lover Para ti ¿Para ti les queda Necesitas un arma Con la que puedas jugar Todo el juego? Ah, sí, güey Si tienes el flapper, sí, güey Cuando te metes en pedos No, güey Nomás disparala, güey Cuando te metes en pedos Y destruye a todos los zombies, güey Sí, porque mucha gente Dice que no sirve Y que no sirve Pero yo digo que sí sirve No sirve porque Porque mucha gente No sabe que tienen que usar flapper Con esa pistola, güey Y cuando no usan flapper Acuérdate que les hace daño Y es como que te andas Matando tú solo Sí, sí Agárralo, ándale, agárralo, güey Disparale Yo no tengo flapper, güey Déjame, vengo para acá Uy, de verdad No tienes flapper, güey Yo me llevo a los zombies, güey Para que no anden ahí estorbando Pues ahorita lo que anda haciendo El chema es disparándole a la A la, debe ser A la, a la A la, a la A la, a la A la ramera A la ramera del Jorge La anda disparando Y La anda disparando con las que Avenger Normalmente Si la La scammy no está Pack-a-punch Se necesita Cuatro Cuatro ¿Cómo se dice? Cuatro Max Amos Que te den Cuatro Max Amos Ajá En cambio cuando tienes La, la pistola Pack-a-punch Se ocupa casi siempre Nomás una Y Un poquito de De otro Max Amo No mucho Así es que Y a él le fallé una Así que ni pedo Pero ya está herido No hay pedo Ya lo vimos con la Para el Para el otro tal vez No, para el otro no tal vez Para el A lo que me refiero Solita para el otro round Vamos a contar dinero Para que el chema La haga Espera acá Pues se pueda matar Al George Romero Una cosa que les quería explicar Ahm De los De las De las Siete máquinas De vidas Que hay Nada más se pueden Comprar Y usar Cuatro A la vez Comprar O sea Se pueden Comprar Cuatro A la vez Ah Puedes tener Las siete Pero la única Manera que puedes Tener las siete Es matando Al George Romero Cuando matas Al George Romero Cuando matas Al George Romero Lo que te Lo que te da Lo que pasa Es que te ¿Cómo se dice? Te tira Una Una bebida Si tienes Cuatro Y te tira Una bebida Te tira Una de las Últimas Tres Que te Falten Y Pues así Si los matas Otras tres Veces Al final Ya tiene Las tres Las tres Bebidas Y Las siete Bebidas Aunque no Queremos las siete Queremos Todas menos El Double Chap Ajá El Double Chap Ahora sí Que no Ojalá Nunca les Toque Que si les De Puede ser Dame el orden De los mejores Perks Que hay Aquí en este mapa El orden De mejor A peor Jogena Es el mejor De ahí Se viene El Speedcola De ahí Se vendría El El Staminop Del Staminop Se vendría Flapper Y Ya Vemos Cuatro La verdad Que El El Quick El Quick Revive Solamente Importa Solo O sea Que es Dependiendo Si estás Jugando Solo O Estás Jugando Con Amigos Pero El Quick Revive Si estás Jugando Con Amigos La verdad No 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 Importa No Sería Uno De Mis Primeros Cuatro Creo 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 Que si Tienes Si O El El Chiste Es que Los Primeros Cuatro Que yo Preferiría Sería El Jogena El Speedcola El Stamino Y El Flapper Por Ahorita Porque Flapper Tengo La Raycon Y Si Tienes El Sky A Haría Falta ¿Qué Pasó Ya Acabas Con Las Las Balas ¿Desde Cuando Wey? No Cabrón No Me Dices Wey Te Quedas Callado En Ves De Que Ya Le Demos Al Otro Round Ahí Está Va A Otro Round Tengo Si Agarran Mano A Si No Más Se Perder No Wey Quita Esa Pinche Chingalea No Más Yo Más Dormiendo Aguante Aguante Como es 3 de la mañana En Tiempo de Lover No son Nes 2 Lover Tiene que trabajar Mañana temprano Tengo que trabajar Mañana temprano Otra vez Igual que ayer Que también Me desvele Vi No hay pedo Verdad Lover No nos agotamos Max Amo Wey Max Amo Me van a encerrar Me van a encerrar Ay no No me Me la pelaron Puto Me la pelaron Mira por eso Me muestra Que Te vas a Porta Abierta Lover Porque Cuando le estoy Dando la vuelta Me empezaron a salir Por allá A mi también A mi me están saliendo También También A mi me están saliendo De arriba Del faraway Y cuando Puedan la vuelta Por ahí Me salen De ahí Por eso es conveniente Hacerles como les dijimos Abrir esas puertas A menos de que sea necesario Como Nuestra En nuestro caso Que Se nos complicó todo Pero pues Al final ya acabamos El easter egg Y el único que nos falta Es matar al George Wey Así es que Junta Junta Para hacerle peca Por Simón Y Una vez que matemos al George Acabará la serie Y Nada más Horta que Que el Chema Tiene que Tiene que juntar Para el pinche Para el pinche Para 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 vivir Simón Pero tienes que juntar Ahorita para hacerle peca A punch a las Que Avenger Para matar al George Romero Más rápido Que pedo Que andas haciendo Recargando No tengo A la mano Me gustan Me gustan Me gustan No quiero Me gustan Es que Puedo Tener al George Romero Acá abajo Acá estamos Delante Si No Pero pues Quien sabe Por qué Ese vino Para acá Le gustó Te digo Que en la próxima Ronda Ya muere George Ojalá güey, especialmente si pacapunchas esa cosa, le disparas, después le haces un pacapunch al sniper y con eso güey lo matamos para concluir la serie de zona de muerte Zona de muerte, si es cierto, muy buen título, les gustó el título y les gustaría que la cambiáramos para los últimos episodios de otros mapas pues... Dijen sus sugerencias, pero bueno, todavía no, estas las decenas hasta el final no la sugerencia, probablemente al final tengamos un post comentario, le da ¡Falió verga! No, 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 no Ahí te vengo, ahí te vengo friend Ahí pinchado con un balazo los mata Adiós Vente güey, vente, vente Yo te, yo te, yo te agarro, yo te agarro Así que Max amo güey Dale Disparales güey Espera, 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 espera George, tú, George y George Vete de aquí, luego Ahí está, se fue Sí, aquí, aquí está mejor George No Aquí está mejor George All over, déjamelos para Acar el pack a punch Pues sí güey, ya se movió la máquina ahorita ¿Cuánto trae ahí arriba? ¿Cuánto trae? Como cinco cryers Seis Fuck güey, no mames Ay, espérate, pero si es para arriba y la sombra del zombie Ay, no, no me gusta cuando pasamos para allá Ay, ay, ahí está güey, ya tiene suficiente Así es que empieza a matar los que puedas Güey, te voy a ayudarle aquí arriba Porque ya A ver Oh, pues lo que dijiste es del post comentario Güey, ya no Ya no acabamos de decir eso del post comentario Ah, el post comentario va a ser ahora sí como para Va a ser ya grabado, ya no va a ser en vivo Ya va a ser ya cuando Ya cuando se acabe la serie Ya cuando el último video se ha subido Ya lo haremos Para ver nuestras impresiones finales Y a ver lo que se puede venir Sí, mon A ver qué es lo que sale de este video Que así como son muy buscados los videos de zombie solo que tengo yo Ojalá ya así sea estos Esperemos que quito Qué pedo Ya Vámonos El PAK points está allá por donde está el El, 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 el Joggenave Ah, pero ahorita va a cambiar, vas a ver Órale Este Qué pedo con George Pues empieza a dispararle Vente para acá, vente, para acá, vente, vente Súbete y date la vuelta hasta el otro lado Y empieza a dispararle por ahí, güey Chema Espérate, me atoré, güey Están los zombies Por la orilla, por la orilla Corre, le pasas Oiga, te hice la vuelta, ¿verdad? Por acá Sí Vente, Chema Güey, me van a matar ¿Para qué? ¿Cómo te van a matar? No mames Pues por estar Que iba a apuntar, güey Apenas Vente, no, no, no apuntes por ahí, güey ¿Dónde vas? Vente Vente Güey, bájate allá abajo a la isla, güey Muévete Pero estamos complicando Sí, güey, te estás dando vueltas, güey Para donde no Y ahorita te lo voy a sacar, güey Para que... Te lo voy a sacar, ahí No mames Muévete allá abajo a la isla, güey Ahorita tú pon de ahí donde está la islita, aguanta Ahorita te lo saco Ay, cabrón Es tarde a su sueño Ajá Como pueden ver, miren Miren la luz del... La luz del... Dale, dale, dispárale, dispárale Vente para acá, foto Dale, vente para acá Al George Romero En sus manos Tiene una lámpara Se puede ser una lámpara, ¿verdad, güey? Sí No le di Esa lámpara que tiene el George en sus manos No le di Tiene una luz Esa luz es azul Pero cuando una vez cuando le empiezas a pegar Y le empiezas a hacer mucho daño La luz empieza a parpadear Como con un color amarillito anaranjado Así que... De esa manera se pueden dar cuenta Cómo van... Cómo van dándole al... Al George Deberías irte a comprar el... El... El pinche flapper, güey No, te lo compro No, te lo compro Para que no te vayan a tombar Voy por los zombies, güey Porque no quiero que vayamos a matar a todos Vamos a preguntar ¿Dónde está el pack a punch? ¿Ve lo que cambiaron? El pack a punch apenas acaba de cambiar ahorita Por si no saben Cada vez que se ve ese flash de color amarillo Es porque el pack a punch está cambiando de lugar Así que ven a comprar al flapper, güey Cuesta dos... No te va a alcanzar, güey Nevermind No me alcanza, güey Cuesta dos mil quinientos, creo, güey O no, si cuesta dos mil Si te alcanza, güey Cómpralo, está arriba, 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 arriba ¿Dónde vas, güey? Compra el primer flapper Quiero comprar el flapper Pero bueno Es más importante el flapper en este momento Ok, el pack a punch está, creo que donde está Staminop Creo, güey, no... Ah, estaba arriba Staminop Esperemos y que se muera, ¿verdad, Lover? Tiene que morir, güey ¿Listo? Ahí me está yendo sin arma Este güey Ahora sí, vamos por el pinche George Lo vamos a tirar Y pues ya acabando de matar a George Romero Creo que nos vamos a despedir, Chema Porque ya, ya ahora sí que Lo que nos propusimos en este video ya está cumplido Y creo que ya... Ya ronda 20 ya es suficiente, ¿no? Sí, nada más, llévatelo por allá Pues ahí sí Si les hubiera gustado ver más Déjenme en su comment Que no nos hubiera gustado ver más Ya para la otra serie ya sabemos Qué pedo, ¿no? Ajá, ¿qué es lo que les gustó? ¿Qué no lo que les gustó? Yo espero que les haya gustado todo Porque la verdad que sí le pusimos mucho Empeño a esta serie Ahora, empieza a dispararle Ahí están los zombies, van a morir Entra para acá, yo... 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 Que se venga para acá ¿Ya? Ya Espérame, güey, que ya no tarda en morirse Quiero, güey, quiero ponerlo con mi... Con mi cámara, güey, aguanta Aguanta, güey, que ya no tarda Quiero ver cuando se te cae el piso Ah, vato sordo ¿Qué, qué? Nada, güey Dale Está listo Está listo Como pueden ver, ya lo matamos, miren Al piso, cabrón Y me dieron el headshot ¿A ti también? Sí, güey, ¿sabes qué? La cague ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesito ese arrowhang, güey, no puedo comprar nada más o sí Ah, ah A ver, Robert Pues hay que despedirnos Pues hay que despedirnos ya Estamos de acuerdo a ver si seguimos jugando o no lo ver Pero hay que despedirnos a ver qué pega A menos que quieran matar al George Romero Seguir otra, otro round Hay que despedirnos Hay que despedirnos ya Creo que ya, ya, ya cumplimos lo que teníamos que cumplir Ya estuvo los, el George Romero Los, los easter eggs La canción escondida Les enseñamos dónde están todas las máquinas Ah, paso por paso del easter egg Estrategia para sobrevivir Estrategia de dos Uno de arriba donde estaba dando el Joel Lover vueltas Y el Chema va en la parte de abajo donde está más alto Y... Pues Chema Yo les, nada más les quiero decir que ya Ya Ahora sí que si, si los que siguieron este, este Esta serie hasta el último video, muchas gracias A los que no la, no los han visto Pues qué les voy a decir, no me voy a que les diga gracias si no lo han visto De todas maneras, a ver Recomienden este video con sus Con sus No nada más el video Recomienden toda la serie, el canal de Gameplay Mexicano con sus amigos Y pues a ver tú Chema que Bueno, pues les quería decir algo Si esto resultó como queríamos que resultara Y si ustedes lo piden Y vamos a decir que hay unas 20 personas Si quieren toda la serie La vamos a piratear Recibimos también, hablo de la serie completa De Inicia Fin sin, sin cortes ni nada Pero como les digo Tienen que ser por lo menos 20 suscriptores Los que, los que la pidan Para subir la serie y para que la bajen Para que, para que la tengan ya guardada Para ver qué pedo con gusto No sé qué te parece que se vea, Lover Pues, está muy bien No me la habías contado Y ahorita que me dijiste Suena muy bien Si te vaya bien, mira Ven de suscriptores que digan Pues yo quiero la serie completa Y le damos el link Van y bajan su serie completa De dos horas Pero solamente Dos horas y media Dos horas y media Así que, pues ahora sí Gracias a todos los que tuvieron esto Como dijo Lover A los que se suscribieron En nuestros canales Para, para, para Para seguir la serie Solamente para ver la serie Y pues, Yoda aquí se despide Lover Ay, esto fue una Una Un gameplay de zombies Estrategia Ahora sí, estrategia Para dos personas de zombies Estrategia completa Estrategia completa Con todos sus sisters Con todo lo escondido Y pues esto Es para el gameplay mexicano Y que vive el gameplay mexicano, Chema Ah, güey Bueno, besamos pues, gente Y gracias de nuevo